Hola Javier, soy uno de los chicos de acá, despedido de Telefuego. Estamos hace cinco meses en la lucha. Y bueno, quería decirle a los chicos de Telecentro que no aflojen, que sigan en la lucha. Que yo sé que es difícil. Nosotros pasamos por muchas cosas. Pasamos por frío, pasamos por... Nos quisieron arreglar acá la empresa con mil pesos. Y la verdad que no alcanza. No alcanza. Nosotros queremos que la ley sea pareja. Queremos estar en lo que corresponde, en el convenio del gremio. Y lo único que quería decirle es que den lo que le den, no aflojen muchachos. Sigan en la lucha. Apoyemos a los demás compañeros. Y es difícil, yo sé que es difícil. Acá hay chicos que tienen muchas familias. Y cuesta. Cuesta, pero no le demos la espalda a los demás compañeros y sigamos en la lucha. Muchachos, no aflojen, eh.